¿Qué es la reunión fructífera? Y acuerdos también muy concretos. En particular hemos determinado cuál va a ser el método de trabajo, hemos hablado de cuáles son los temas que vamos a abordar, hay además proyectos concretos puestos por el Gobierno ya encima de la mesa que por tanto van a ser objeto de debate y espero que también sean objeto de acuerdo porque esa es la voluntad que se ha manifestado dentro de la reunión. Nos hemos fijado un plazo, debemos alcanzar un acuerdo antes de fin de año, yo creo que ese compromiso es importante para todos y hemos determinado también algunas de las partes del proceso que se abre ahora. Ya en el propio mes de abril queremos que se produzcan comparecencias en la Comisión Constitucional y se avanza una propuesta de método que es crear también, trabajar en la Comisión Constitucional, crear un grupo de trabajo en la Comisión Constitucional para poder ir avanzando tema por tema, apartado por apartado, ir cerrando acuerdos y por tanto ir dando respuesta a lo que es un clamor, una demanda ciudadana. Y en general por eso yo creo que la reunión ha sido muy positiva. Es verdad que no se han podido aceptar todas las propuestas. El Partido Socialista ha propuesto la creación de una subcomisión, no ha recibido el apoyo de ningún otro partido y al final lo que hemos intentado es buscar una fórmula de transacción en la cual a través de ese grupo de trabajo con las comparecencias nos introducimos en fórmulas que nos demoren o que alarguen necesariamente el proceso, como podría ser esa subcomisión, pero entiendo que nosotros también de esta manera damos satisfacción a las demandas que venía planteando el Partido Socialista. Por tanto, para el Partido Popular se inicia ahora, yo entiendo, un trabajo en serio, un trabajo que tiene un método, que tiene unos objetivos concretos, que tiene un plazo, que está residenciado en el Parlamento y en el cual están comprometidos a trabajar todos los grupos políticos. Y nosotros vamos a poner todo lo que esté de nuestra mano en favorecer el acuerdo y en favorecer que podamos dar a los ciudadanos lo que nos están pidiendo. Y es un pacto claro y un pacto comprometido contra la corrupción y a favor del fortalecimiento de la democracia, de la regeneración de nuestro sistema de libertades. Ese es el compromiso, es la vocación, ahí es donde han manifestado la voluntad de acuerdo y, por tanto, a partir de ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando. Me parece que te ha dado una explicación, pero no la he entendido muy bien. El PSOE dice que se han perdido seis meses desde que ellos propusieron ya. ¿Qué es lo que se ha cambiado? Bueno, yo no sé si el PSOE ha perdido el tiempo, lo ha perdido estos seis meses. Nosotros estos seis meses hemos estado trabajando y, de hecho, como decía, pues no pilla esto en barbecho, sino que ya hay unos proyectos de ley que están aquí, que trajo el Gobierno y que están, en fin, que tienen que ser también tramitados y aprobados, unas medidas penales, procesales, pero yo creo que hoy no es un día de controversias. Es decir, hay mucho trabajo hecho, no es día de controversias. Y, además, no está mal que haya acuerdo o que haya voluntad de acuerdo en el Parlamento y cuando se acuerda, pues, además, yo creo que una cosa que es importante en política es que si llegas a un acuerdo es mejor presumir de que llegas a un acuerdo. Eso es bueno, es positivo. Y hoy todos los grupos han estado, creo, a la altura de las circunstancias, lo hemos hecho y por eso salen resultados concretos. A partir de ahí, por tanto, no busquen en nosotros controversias y no ánimo de encuentro, de acuerdo y de, en fin, dejar las pequeñas cosas para los pequeños asuntos. Pero este asunto es demasiado importante como para buscar el enfrentamiento y no buscar, que es lo que tenemos que hacer, la posibilidad de un acuerdo, de un gran pacto antes de fin de año, que es lo que nos hemos propuesto. Bueno, si me permite, oí algún segundo juez de la Oficina Nacional se puede que se nega a cumplir la ley de adicción universal. ¿No se puede valorar esto y si les preocupa el tema? Bueno, yo ya he explicado y creo que es una cosa que se puede entender perfectamente. Los jueces, como todos los demás ciudadanos, tienen que cumplir las leyes y además los jueces las tienen que aplicar. Por tanto, todos los jueces tienen que aplicar las leyes. Y si un juez considera que una ley no se aviene con el ordenamiento jurídico, no respetuosa con las normas de la Constitución, lo que tiene que hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Pero un juez no tiene la prerrogativa de no aplicar una ley. Tiene la posibilidad, que no tienen otros ciudadanos, de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero no en ningún caso puede arrogarse la prerrogativa de no aplicar las leyes. Es una cosa verdaderamente sorprendente y yo espero que esa situación se recorreja cuanto antes y que si un juez cualquiera ve que una ley incurre en vicio de inconstitucionalidad, siga el procedimiento, que eso es lo que se espera de un juez y que por tanto lo plantee en el lugar correspondiente, en quien vela por la constitucionalidad las leyes, se interpreta la Constitución que es en nuestro ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional.